gloria a dios ahora en su biblia en primera de pedro en el capítulo 1 gloria a dios primera de pedro capítulo 1 comencemos en el versículo 1 vamos a ver si nos permite todo este capítulo 1 de primera de pedro amén pedro apóstol de jesucristo a los expatriados de la dispersación en el tonto galacia capadocia asia y vitinia elegidos elegidos según la presencia de dios padre en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de jesucristo gracia y par o sea multiplicadas esta carta fue dirigida a los cristianos expatriados amén porque fueron expatriados de estos cristianos por la persecución que se había levantado contra los creyentes entonces tocó irse para diferentes lugares cierto y el apóstol pablo a través de esta carta le estaba recordando que ya habían sido separado por el espíritu de dios para obediencia sin importar la situación que se encontrarán amén que no dejarán que su situación las persecuciones que estaban sufriendo le hiciera olvidar que ya han sido separados para dios para obediencia a dios para el propósito de dios como nosotros hermano no importa la circunstancia que estemos pasando en nuestra vida que no se nos olvide que hemos separado hemos sido separados para dios hemos sido santificados hemos sido separados para dios para obedecerle a él amén y su maravillosa gracia su poderosa gracias santa gracia es con nosotros por eso el apóstol pablo dice gracias y paz sea multiplicadas amén yo sabemos que cuando nosotros caminamos la en la obediencia a dios amén esa paz de cristo está en nosotros a pesar que alrededor de nosotros haya problemas disturbios hay una paz interna y como estamos haciendo la voluntad de esa gracia esa gracia de dios se multiplica en la vida de nosotros amén pasemos al versículo 3 y nos dice la palabra de dios en el versículo 3 bendito el dios y padre nuestro señor jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer o sea nacido de nuevo amen renacer para una esperanza viva por la resurrección de su cristo de los muertos gloria a dios de nuestra salvación es una esperanza viva dios es nuestro padre hemos nacido de nuevo y dios es nuestro padre amén dios tu padre amén es algo maravilloso ser nacido no es algo maravilloso y no podemos tomar ligeramente amén y nos dice aquí la palabra de dios amén muy claro lo hizo renacer para una esperanza viva amén renacer ya han nacido de nuevo es lo que sucede cuando nosotros vinimos a cristo que pasó nacimos de nuevo renacimos amén pertenecíamos a dan ahora pertenecemos a dios amén habíamos nacido nuestro padre natural pero habíamos nacido ahora del espíritu del espíritu de dios amén y esa esperanza viva con la esperanza viva que una va a llegar el tiempo con la marrón y con nuestro padre celestial vamos a ver cada cara amén gloria al señor es una esperanza viva y qué significa la esperanza esa esperanza es de que estamos viendo el futuro nuestro futuro y no estamos viendo nuestra presente circunstancia amén entonces nosotros no perdemos que la esperanza de lo que dios nos ha prometido amén y seguimos hacia adelante sin desmayar hay muchas personas que en estos momentos han perdido la esperanza hasta creyentes han perdido la esperanza por las situaciones que ellos están pasando por las circunstancias de su vida porque ellos no están mirando a cristo no están mirando las promesas de dios están mirando su circunstancia presente y no le ven salida eso se pierden la esperanza y cuando una persona pierde la esperanza es algo peligroso porque hasta pierden el deseo de vivir pierden el deseo de servirle al señor ha escuchado mucho de porque una circunstancia o la otra han dicho yo ya no pertenezco a a a a a ya no que no no vieron el futuro esta esperanza no vieron las promesas de dios y perdieron su esperanza y el apóstol pero dice aquí que es una esperanza viva cuando nacemos de nuevo a una ciudad una esperanza viva amén aleluya y él está recordando a estos hermanos que han sido dispersado y le está recordando a ellos a través de esta carta no pierdan esa esperanza porque usted ha nacido de nuevo han renacido con una esperanza viva que sus circunstancias presentes no los de no dejen que oscurezca la visión muchos han perdido la visión y el propósito de para qué están aquí en esta tierra y el apóstol pero no querían que ellos perdieran el propósito por lo cual ellos estaban aquí en la tierra amén versículo 4 para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros gloria a dios aleluya nuestra herencia es vida eterna en el reino de dios amén y podemos disfrutar de esa herencia aquí ahora ya sabemos que nuestro final de recompensas en el cielo pero ahora podemos nosotros disfrutar de la herencia porque somos coherederos con jesucristo somos herederos que es del poder de dios aquí en la tierra de la autoridad de dios aquí en la tierra amén de todo lo que pertenece a nuestro padre celestial somos herederos amén porque somos coherederos con jesús entonces podemos disfrutar de ciertas cosas aquí en la tierra no esperar hasta que llegue al cielo pero nuestra final recompensa es en el cielo sabemos eso o sea como dice la palabra de dios que estamos en este mundo pero no pertenecemos a nuestro mundo y con esa visión tenemos que caminar aquí en la tierra con esa visión de que nosotros no somos amén que nuestra verdadera nacionalidad es la del cielo somos ciudadanos del cielo aunque muchos tenemos diferentes nacionalidades cierto aquí en lo natural aleluya pero nuestra principal nacionalidad es la del cielo la celestial no perdamos esa visión no perdamos esa visión gloria al señor yo tengo múltiples múltiples nacionalidades porque tengo más de una en lo natural tengo múltiples nacionalidades tengo más de una en lo natural pero mi principal nacionalidad es la del reino aunque aprecio las de aquí en la tierra pero mi principal es la del cielo y no voy a perder esa visión de que soy ciudadano del reino y que estoy aquí por un propósito como tú y yo como estos hermanos y Pedro no quería que ellos se olvidaran por las persecuciones que no hará que las persecuciones les robara esa visión y le hiciera morir la esperanza aleluya mire por una herencia incorruptible incontaminada e inaccesible nada puede dañar esa recompensa que tenemos en Dios a través de Cristo Jesús el versículo 5 nos dice la palabra de Dios que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero amén aleluya gloria al señor nosotros creemos y por fe fuimos salvos cierto por fe fuimos salvos aleluya pero habla un cumplimiento total de salvación cuando Jesucristo o cuando vamos al cielo cuando Jesucristo se ha manifestado y los que no creen van a ver una realidad porque muchos no creen de que hay una verdadera salvación en Cristo Jesús pero van a ver la realidad cuando Jesús se ha manifestado aleluya cuando Jesús regrese que todo el mundo lo verá todos los ojos lo verán como dice la palabra de Dios amén gloria al señor entonces somos salvos por la gracia amén pero habrá una manifestación total de esta salvación aleluya gloria al señor todos los ojos lo verán no habrá nadie que pueda negar de que lo nuestro es real de que la salvación en Cristo Jesús es real de que habemos habemos nacido de nuevo es real aleluya que somos una nueva criatura es real que somos hijos de Dios es real y tenemos que caminar como tal tenemos que creer porque es de por la fe tenemos que creer versículo 6 en lo cual vosotros alegráis aunque ahora por un poco de tiempo un poco de tiempo un poco de tiempo si es necesario tengas que ser afligido en diversas pruebas los hermanos estaban sufriendo ¿cierto? perseguidos a todo lo que hice fuera de su tierra no porque querían pero por obligación por las persecuciones y le dice aquí el hermano Pedro hermano Pedro hermano Pedro en los cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas y mire que habla de que alegráis para alguien alegrarse durante las pruebas tiene que tener una verdadera fe en Cristo una verdadera fe en Dios ¿no? aunque ahora por un poco de tiempo un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas hermano Jesús nos dijo en el mundo tendrán tribulaciones ¿de dónde salió esa noción de que no vamos a tener tribulación aquí en la tierra? que muchos se queden y dicen porque el rey no me está supuesto a sudenar estamos en un mundo bien oscuro y dañado y va a haber más oposición a aquellos que andan predicando el evangelio aquellos que han decidido de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios van a tener oposiciones pero no importa el sufrimiento aquí en esta tierra porque eso es un poco de tiempo si es necesario en comparación con la vida eterna y nuestra herencia las pruebas son momentarias o sea hace un poco de tiempo como dice aquí un poco de tiempo pasajeras poco de tiempo pasajeras Pablo le llamó estas pequeñas tribulaciones y sabemos que Pablo sufrió por el evangelio pero él le llamó pequeñas tribulaciones porque él estaba viendo que es la promesa amén y esto es la sustancia de esta carta de que los creyentes estén viendo lo que Dios ha prometido más que las tribulaciones más que las persecuciones más que que las necesidades porque son momentarias comparadas con la eternidad con la gloria venidera las pruebas fortalecen nuestra fe si la tomamos bien los sufrimientos y las pruebas queman el yo te hacen depender de Dios más que ti mismo y tu propia agenda que no tiene nada que ver con la voluntad de Dios se queman el yo y promueven la confianza en Dios las pruebas nos ayudan a mirar hacia adelante por la gloria venidera o hacia el futuro esa gloria venidera que experimentaremos cuando veamos al Señor cara a cara las pruebas y sufrimientos nos enseñan a que no estemos muy cómodos dependiendo de este mundo somos ciudadanos del reino de Dios eso es lo que el hermano Pedro está diciendo si están aquí en esta tierra pero dependan del reino dependan de Dios no dependan de esta tierra de este sistema de esta tierra no dependan de este sistema de esta tierra muchos de ellos están dependiendo mucho de este sistema de esta tierra que se han olvidado quienes son pero a pesar de que estos hermanos estaban sufriendo él no quería que se olvidaran quienes eran ellos y esta carta es para nosotros también porque las pruebas de sufrimiento y necesidad te pueden hacer olvidar quienes eres y nuestro Padre Celestial no está recordando a través de esta carta del hermano Pedro de que no nos olvidemos quienes somos que no nos olvidemos del propósito de Dios para nuestra vida que somos representantes de él aquí en la tierra en el medio de tu sufrimiento la gloria de Dios se puede manifestar en tu vida y puede ser de bendición tú dirás oh pero mire que tengo esto me falta esto me falta lo otro pero en el si tú estás mirando a Cristo si estás mirando a Jesús el autor y culminador de tu fe él manifestará su gloria en ti y serás de bendición para los que te rodean Aleluya versículo 7 para que sometida a prueba vuestra fe sometida a prueba nuestra fe es probada hermanos y hermanos es como vamos a saber que tenemos fe si no lo encontramos con situaciones adversas o con pruebas muchos dicen tengo fe pero cuando la prueba viene ahí se ve que no había fe la fe que era en nada una fe sin sustancia es fácil decir que tenemos fe cuando nosotros está bien pero cuando la fe se necesita es realmente cuando necesitamos salir de algo o necesitamos a creer por algo que nosotros no podemos hacerlo necesitamos creer a Dios que él es el único que lo puede hacer porque si no frito Aleluya para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual al que perecedero se prueba con fuego se ha hallado en alabanza gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo mientras estés pasando por sufrimiento tu fe está siendo refinada como el oro que se refina en el fuego Aleluya pero el Señor tu fe se está haciendo refinada por situación y prueba recuerda el Señor está contigo y le ha permitido que nunca te dejará ni nunca te abandonará él está contigo amén todas las cosas nos vienen a bien a todos los que amamos a Dios y somos llamados de acuerdo con su propósito ok y Dios se asegurará que su propósito se cumple en tu vida pero si tú crees si tú en medio de la prueba pones tu fe en él versículo 8 a quien amáis sin haberlo visto en quien creyendo aunque ahora no lo veáis o alegráis con gozo inefalable glorioso imagínense alegrar gozo en el medio de las pruebas esto es una verdadera fe cuando tú te puedes gozar en el medio de las pruebas eso es una verdadera fe cuando en el medio de las persecuciones tú tienes gozo es una verdadera fe ¿fe en qué? en Dios fe en Dios hay muchas personas que fe es solamente para obtener algo o material algo no la fe es creer en Dios de que él lo sustentará sin importar lo que estemos sucediendo en nuestra vida lo que estemos pasando en nuestra vida lo sustentará eso es fe fe no es solo para obtener cosas materiales muchos creyentes lo escucho hablar de fe pero cuando están creyendo por algo material es la única vez que hablan de fe y cuando están pasando por circunstancias no creen en nada hablan mal de Dios hablan mal de la palabra de Dios porque todos los que han escuchado la enseñanza que han escuchado que solamente hay que creer en Dios cuando quieren cosas materiales y por eso no son obedientes porque hay que tener fe en Dios para obedecerle ¿y cómo lo vas a decir a Dios si tú no crees en Él? y vienen cada cual con fórmulas ¿cómo creer en Dios por este y por los otros? todo lo que hablan de cosas materiales escriben libros hacen series de predica largas series de cómo obtener cosas materiales de Dios si tú crees ver a la gloria de Dios simple cuando ores crees que lo recibirá y lo recibirá no hay otra no hay ninguna llave no hay ninguna fórmula solo cuando tú ores crees que Dios te escuchó y que vas a recibir lo que oraste porque oraste de acuerdo a la voluntad de Dios simple así es no te deje de engañar con palabrerías y con cosas que suenan de pronto bien para tu oído pero no es la realidad la realidad está aquí en la palabra de Dios esta es la verdad en la palabra de Dios y nuestro Señor Jesús dice que si creemos que cuando oremos tengamos fe y creamos de lo que oramos va a suceder porque porque le estamos pidiendo a nuestro Padre Celestial y es un buen Padre como dice en sus mismas palabras si usted siendo malo le da buenas cosas a sus hijos que macho que te ha dado mi Santo Espíritu si Dios ya nos dio su Santo Espíritu tú crees que nos va a negar algo a nosotros que es por nuestro bien Aleluya Gloria a Dios ven Dios pero cuando Jesús le dijo a los discípulos cuando pero el Señor la higuera se secó Jesús no se sentó y le dio esta es la llave para que la la higuera se secó que esta es la otra llave para que la higuera esto no, no, no se la dio cree en Dios ten fe en Dios y si usted le dice a esa montaña que se mueve esa montaña se mueve no le dio una serie de enseñanzas para que creyera no le dio un simple palabra ten fe en Dios esa fue la respuesta de nuestro Señor Jesús cuando Pedro le dijo Señor la higuera se quedó como admirado como que hay que hacer para que se quiera decir que solo cree en Dios ten fe en Dios aleluya versículo 9 obteniente el fin de vuestra fe que es la salvación de vuestras almas que sucede con la fe hermano la fe es la que nos lleva a continuar caminando de acuerdo de acuerdo de acuerdo a la voluntad de Dios amén es la salvación de nuestra alma cuando usted está caminando en fe en Dios tú no te desvillas del camino no te continúa porque tú crees en Dios porque tú tienes fe en Dios tú tienes fe en su promesa tú tienes fe de lo que Él ha hecho por ti ha escuchado mucho decir yo tengo fe en Dios pero están viviendo una vida contraria a lo que es una persona que tiene fe en Dios que es el adán en el reino de Dios usted que es fe fe en que no es verdadera esa fe no es la fe bíblica no es la fe en Dios del versículo 10 al 12 del versículo 10 al 12 los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros con Jesús entró la gracia sabemos que dice la palabra con Jesús entró la gracia la gracia Jesús trajo la gracia a nosotros los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación escuadriñando que persona y que tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos sabemos que Dios le habló a los profetas y los profetas profetizaron sobre esta gracia sobre la venida de Jesucristo y ellos querían saberlo querían más detalles lloraban el Señor ¿quién es? ¿y cómo va a ser? ¿qué tiempo es? cuayando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo de Cristo el espíritu de Cristo que estaba en ellos recuerda los profetas en el viejo testamento el espíritu de Dios no moraba en ellos él venía sobre ellos diferente que nosotros ahora el espíritu de Dios mora en nosotros aleluya gloria al Señor que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos la gloria después del sufrimiento primero el sufrimiento y después venía la gloria sabemos que Jesucristo después de su padecimiento que nos fue a la cruz por nosotros y resultó fue sentado en gloria nuestro padre se le echaron y saltó a su diestra gloria a Dios en el ciclo 12 a esto se le reveló que no para sí mismo sino para nosotros administraban las cosas que ahora o son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo estos apóstoles le preguntan Señor Padre ¿cuándo va a suceder esto? y el Espíritu de Cristo le decía no, no, no usted no va a poder ver esto le estamos mostrando pero usted no va a disfrutar de esto no lo va a hacer en su tiempo de cosas en las cuales anhela mirar los ángeles aleluya que gloriosa salvación tenemos nosotros entonces los profetas tenían una incompleta visión de lo que iba a acontecer yo no sabía en el tiempo pero sabía que iba a suceder porque el Espíritu le había mostrado una incompleta visión de lo que iba a acontecer con Cristo pero ellos reportaron a través del Espíritu lo que el Espíritu de Dios le estaba mostrando a ellos ellos reportaron de esta salvación que ahora nosotros disfrutamos imagínese a su profeta en su tiempo diciendo sí Dios va a traer un salvador va a venir la gracia a través de este hombre hace algo maravilloso y la gente cree como lo miraría oh está tan loco eso tan loco pero mire nosotros estamos disfrutando de esta gracia estamos disfrutando de esta maravillosa salvación gloria al Señor aleluya y así como vienen los profetas del Dios testamento que Dios ahora no hay profetas verdaderos aunque hay falsos por ahí pero también hay verdaderos lo importante es que tienes discernimiento cuáles son los verdaderos y cuáles son los falsos gloria al Señor amén pero que los hay los hay es verdadero y es falso siempre lo han habido los verdaderos y los falsos importante tener discernimiento versículo 13 al 16 veamos por tanto ceñir los lomos de nuestro entendimiento sed sobrios y espera por completo en la gracia que se ofrecerá cuando Jesucristo se ha manifestado como hijos obedientes escuchen muy escuchen muy bien hijos cuántos aquí son hijos de Dios aleluya gloria al Señor como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia que está hablando antes era cuando antes de Cristo antes de haber nacido nosotros hacíamos toda clase de inmundicia toda clase de locura cierto porque éramos ignorantes a la verdad pero ahora ya no somos porque hemos sido salvos por la sangre preciosa de Jesucristo y la gracia de Dios en nosotros y su naturaleza es en nosotros y le está recordando como hijos obedientes o sea no se conformen a este mundo porque están allá en el mundo no se conformen como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia no te conformen no vuelvan para atrás es que le está diciendo no es que las persecuciones le hagan volver atrás no es que las circunstancias le hagan volver atrás le hagan hacer pensar como mundano cuando ustedes son santos cuando son hijos de Dios cuando son ciudadanos del reino versículo 15 gloria a Dios sino como aquel que os llamó es santo sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir vivir como una persona separada de Dios vivir como una persona que es ciudadano del reino en toda nuestra manera de vivir en toda en toda en toda en toda quiere decir tu vida tu vida completa no hay separación de tu vida es una sola y es una sola vida de un hombre una mujer nacida de nuevo ciudadano del reino de Dios no podemos tener doble vida tres vidas cuatro vidas una sola en Cristo porque hemos sido separados porque hemos sido santificados como hijo obediente para servirle a nuestro Padre Celestial por su propósito cuál es el verdadero propósito de Dios aquí en la tierra que nosotros establezcamos su reino expandamos su reino ganemos alma aleluya y seamos su representante aquí en la tierra porque Cristo está sé santo porque yo soy santo está escrito hermanos y hermanos nadie puede cambiar lo que está escrito está escrito lo recibe o lo deja pero lo que Pedro dice aquí esto no es mío todavía está escrito me envió el testamento de padres dijo yo soy santo y lo que Pedro está reportando aquí es lo que ya está escrito o sea lo que estaba escrito en el testamento que el padre declaró que él era santo y su pueblo era santo nosotros somos el pueblo de Dios aquí en esta tierra y que nuestro padre es santo nosotros también somos santos y que seamos que obediente en toda nuestra manera de vivir y que seamos santos en toda nuestra manera de vivir bien esto viene del padre espero estar reportando la voluntad de nuestro padre a los creyentes él está reportando lo que el padre está diciendo y lo que había dicho en el viejo testamento aleluya eso es lo que hace un verdadero hijo de Dios un verdadero profeta un verdadero pastor un verdadero predicador lo que hace es reportar lo que el padre ha dicho y lo que está escrito no inventarse su propio evangelio no venir con sus propias ideas lo que tiene que hacer es reportar los profetas reportan lo que el señor está diciendo aleluya porque Cristo está se santo porque yo soy santo por esa seguridad de la salvación es nuestra base para vivir una vida santa ok porque estamos seguros en Cristo somos salvos y como salvos como una criatura hemos sido separados la sacrifica santidad separado para obedecer a Dios para servir a Dios entonces tú estás salvo tú eres santo y estás aquí para caminar en santidad o sea en obediencia a tu padre celestial separados para él no conformarse a este mundo pero es el padre la naturaleza la naturaleza santa de Dios nuestro padre celestial nos motiva a la santidad cristiana ¿estás motivado a la santidad? Gloria al Dios versículo 17 si invocáis por padre a aquel que sin acesión de persona juzga según la obra de cada uno Gloria a Dios conducido en temor o sea con reverencia todo el tiempo de vuestra prevención o sea el tiempo que está aquí en esta tierra conduce o camina o vive con reverencia a tu padre celestial lo que dice con reverencia con reverencia el caminar en reverencia a nuestro padre santidad es nada porque queremos ganar algo y no que es nuestro deber es nuestro deber como hijos de Dios Gloria al Señor es nuestro deber somos peregrinos aquí en esta tierra porque esta tierra no es de nosotros nosotros pertenecemos al cielo somos ciudadanos del reino de Dios hasta que el Señor limpia toda esta tierra y va a traer a sus hijos y a sus hijas pero por ahora tenemos una misión cierto y esa misión requiere que nosotros digamos que separados de este mundo aunque estemos en este mundo para cumplir el propósito de Dios de ganar más hijos y hijas para traer más hijos y hijas a la gloria no pierda el enfoque no pierda la visión ok yo tengo mis metas ok pero que tu meta está de acuerdo la voluntad de Dios que tu meta no tenga un conflicto con la voluntad de Dios para tu vida o cree que la voluntad de Dios trae bendición esa es la confusión que también hay en muchos creyentes que cree que la voluntad de Dios trae bendición le damos el versículo 18 y el 19 sabiendo que fuiste rescatados rescatados de vuestra vana manera de vivir así vivíamos antes de Jesús en nuestra vida la cual recibiste vuestros padres es una herencia mala que recibimos no con no con cosas corruptibles como oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación así fuimos rescatados con la sangre preciosa de Jesús fuimos rescatados por Jesús por eso debemos vivir por él y para él amén gloria a Dios versículo 20 ya destinado de antes de la fundación del mundo pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros Jesús los tiempos postreros se inauguró en la primera venida de Cristo es lo que están los profetas profetizando ahí empezó los tiempos postreros amén y nos estamos viviendo esos tiempos postreros Cristo viene de eso no hay ninguna duda espero que tú no tengas duda el ciclo 21 dice y mediante el cual creéis en Dios quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios fe y esperanza en Dios cuando tu fe y esperanza es en Dios nada nada absolutamente nada te aparta en la voluntad de Dios y del propósito de Dios para tu vida podrán venir toda clase de cosas contra ti pero tu fe y esperanza es en Dios oh aleluya tú no tienes fe en ti no tienes fe en las cosas no tienes fe en este mundo sino en Dios y el mundo te puede tirar de toda basura encima pero tu fe y esperanza es en Dios y este mundo ni las cosas de este mundo ni el enemigo te podrá destruir o vencer porque tu fe es en Dios tu esperanza es en Dios aleluya gloria al Señor aleluya versículo 22 habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu gloria al Señor aleluya purificado nuestras almas para el amor fraternal no fingido al Señor no le gustan los impostores amados o unos a ostros entrañablemente de corazón puro amén el nuevo nacimiento trajo pureza interna amén pero tenemos que seguir caminando en obediencia a la verdad tenemos que seguir caminando en esa verdad y que sucede cuando un cristiano ha madurado pues estos son los frutos obediencia a la verdad ese es fruto de que un cristiano ha madurado y está siguiendo la verdad está caminando de acuerdo al propósito de Dios hay obediencia a la verdad hay amor fraternal no fingido se llama uno a otros no hay falsedad amén ok ese fruto de que estás caminando en la verdad de que has madurado aleluya el Señor no quiere que los criamos como un bebé allá quiere que maduremos versículo 23 vamos a los últimos versículos 23 25 siendo renacidos renacidos nacidos de nuevo no de simiente corruptible pero está escribiendo esto para que se recuerden para que no se olviden esto es para nosotros también para que no nos olvidemos quienes somos amén para que no nos olvidemos quienes somos siendo renacidos renacidos nacidos de nuevo siendo renacidos no de simiente corruptible no una semilla incorruptible hemos nacido de Dios aleluya no de simiente corruptible sino de de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre ven hay que recibir la palabra de Dios hay que abrazar la verdad de la palabra de Dios versículo 24 porque toda carne es como hierba y toda la roya el hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada es de la palabra de Dios que ha sido predicada la doctrina apostólica que es la doctrina de Cristo mantente en ella y te mantendrá fuerte todo va a pasar la gloria del hombre pasará tu sufrimiento pasará las persecuciones pasará pero la palabra de Dios permanece para siempre esté firme está firme en la palabra de Dios en la verdad de Dios en el santo evangelio mantente firme y no te olvides de tu quien eres no te olvides para que esta aquí en esta tierra no te olvides que eres ciudadano celestial que tu padre es Dios y esta aquí con un propósito de ser yo y ella obediente a tu padre celestial para la gloria de Dios amén